Finalizamos la unidad de la romanización y vamos a destacar los siguientes aspectos. Vamos a empezar por el concepto económico. Vamos a destacar en primer lugar la minería. Tenemos que tener en cuenta que España poseía grandes recursos mineralógicos, como oro, plata, cobre, estaño, plomo, etc., en el que se practicaba el concepto que denominamos ager publicus, es decir, en el que el Estado es el propietario de las minas. A nivel agrícola ganadero, nosotros tenemos que igualmente tener en cuenta el concepto de la trilogía mediterránea, que se va a introducir, es decir, trigo, vidrio, olivo, e igualmente aparecerá el nuevo sistema de regadío, de arado, y el Estado también es el propietario de las explotaciones, en el que podemos destacar el caso de los colonos, que pagarían un cano de arrendamiento, y la población indígena, que también pagaría tributos. En el caso de la ganadería, se va a potenciar también, para evitar los robos de ganado, el concepto de la seguridad jurídica, y sobre todo se va a potenciar el ganado equino y el bovino. Continuamos en materia económica, y en este punto nos vamos a ir centrándonos ya en la producción industrial y comercial. Sobre todo se va a potenciar una industria manufacturera de productos agropecuarios, salazones, cerámicas, el caso, por ejemplo, como lo veremos, de la terra sigilata, de aceites, vinos, e igualmente una industria textil, tanto del algodón como del lino. Tenemos que tener en cuenta que todo esto iría destinado para el comercio exterior, que era el que aportaba mayor canon de tributos a la hacienda romana. Terminamos la materia económica y nos adentramos a otro factor importante de romanización, el propio urbanismo. Tenemos que tener en cuenta que el modelo de ciudad o de urbe utilizada seguirá bajo el plano ortogonal o endamero. Las ciudades estarían rodeadas de murallas, con dos vías principales, la Cardo, de norte a sur, y la de Cumanus, de este a oeste. Por supuesto, el foro sería la parte principal de la urbe romana, aunque también tendríamos otras edificaciones, como la curia, templos, teatros, anfiteatros, termas, etcétera. Vamos a ver ahora la tipología de ciudades. Tendríamos las estipendarias, en las que fue necesaria la intervención militar, sometidas a un gobernador de provincias al pago de tributos, caso de Tolentum, por ejemplo. Las federadas, a través de un pacto de amistad, un foedus sin enfrentamiento bélico, mantenían una independencia de sus organizaciones indígenas y contribuían con impuestos o aportación de tropas para las legiones, caso por ejemplo de Ampurias. Luego tendríamos las ciudades libres, que no estaban sometidas a un gobernador, aunque sí tributaban a Roma, y las colonias, que eran ciudades fundadas por Roma, la primera fue itálica y seguía el modelo de Roma, caso igualmente de Merita Augusta, Caixar Augusta, por ejemplo. Otro medio de difusión de la romanización lo contribuyeron las propias calzadas, precisamente comunicaban todas las ciudades y tenía un propósito militar. Unía todo el imperio, tal y como podemos ver en este mapa, y era importante para el desarrollo económico y comercial. En el caso, por ejemplo, de la península ibérica, se creó todo un cinturón que rodeaba la meseta y comunicaba con la costa, y en el que, por supuesto, tendríamos que destacar, utilizada desde época prerromana, la vía de la plata, posteriormente denominada vía Augusta. Por supuesto, también el ejército fue otro elemento importante de romanización, ya que las legiones romanas reclutaron tropas de poblaciones indígenas romanizándose rápidamente, y esto también contribuyó a ese factor en la introducción de campamentos romanos en Hispania. Y, por supuesto, el legado cultural que la civilización romana ha dejado impregnado en la península. A nivel, por ejemplo, de arquitectura, se seguirán los modelos republicanos e imperial, con una arquitectura colosal, utilitaria, con la utilización de arcos de medio punto, sistemas abovedados y los órdenes arquitectónicos típicamente romanos. Y, como podéis observar, os he puesto unos ejemplos de patrimonio cultural que tenemos todavía de herencia romana, como el Acueducto de Segovia, el Teatro de Mérida, de Cartagena, el Templo de Diana, etcétera. Continuamos con otra de las manifestaciones artísticas. En este caso, nos vamos a centrar ya a nivel escultórico. Tenemos que tener en cuenta que se van a seguir los mismos modelos que en todo el imperio. Por lo tanto, estaríamos hablando de grupos escultóricos, retratos, relieves conmemorativos, realizados sobre todo en mármol y en bronce. Y que, por supuesto, veremos la misma evolución de una tendencia al esquematismo a partir del siglo IV con la influencia cristiana. A nivel de pintura, sobre todo la pintura mural, para decorar casas y palacios, utilizando la técnica del fresco. Y, por supuesto, los cuatro estilos pictóricos que conocemos en el arte romano. Y a nivel de mosaico, con esas teselas pintadas, para igualmente decorar paredes, techos y suelos. Por supuesto, tenemos que destacar el proceso de latinización. El latín se convertirá en la lengua oficial. Se mantendrá en la euskera, debido a que esta zona fue menos romanizada. Y tenemos que destacar entre el latín vulgar, utilizado por soldados, mercaderes, etcétera, y un latín culto a nivel cultural, científico y, sobre todo, con la aprobación del derecho romano. A nivel religioso, tenemos que tener en cuenta que la sociedad romana es politeísta. Con referencia a la península ibérica, incluso se respetaron los cultos anteriores, sobre todo de divinidades fenicias. Aunque, por supuesto, introdujeron la llamada triada capitolina, formada por Júpiter, Juno y Minerva. La influencia también de cultos orientales y, sobre todo, la introducción del cristianismo, que en un principio era religión más que perseguida, aunque este concepto cambió, sobre todo a partir del Edicto de Milán, que se consideró una religión tolerada a partir de Constantino I y, posteriormente, Teodosio I aprobaría el llamado Edicto de Tesalónica, por lo tanto, convirtiéndose el cristianismo en la religión oficial del imperio y del Estado romano.